Llegamos al mes de agosto. Han sido tres meses muy intensos y cargadores de trabajo desde que tuve el honor de que mis compañeros concejales me hicieran portavoz del grupo. Hola, soy José Luis Martínez Almeida, nuevo portavoz del Grupo Municipal Popular en Madrid. Seguro que la mayoría de vosotros no me conocéis y lo que quiero con esto, tanto con un grupo de colaboradores como yo mismo, es que sepáis lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid cada vez más. Es una agenda muy cargada. Recordad que empezamos ya con el acto de reivindicación de la Constitución en Cibeles, cuando Manuela Carmena refirió a la fase independentista de la dictadura de Cibeles para que pudieran ahí proclamar ese referéndum trampa del 1 de octubre. Pero al mismo tiempo, el lunes que viene, le alquila un espacio en Cibeles a Puigdemont para que nos venga a hablar de por qué es bueno ese referéndum ilegal que quiere separar a Cataluña de España. Y nosotros, ¿sabéis lo que le vamos a decir a Carmena? No en Cibeles, no en nuestra casa, no en la casa de todos los mareños. Aquí no. Hemos tenido que lograr todo un homenaje a Miguel Ángel, pero también muy importante y muy emotivo. Esta semana, como todos sabéis, se cumplen 20 años del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Al final en Madrid conseguimos tener dos actos de homenaje. Una de las experiencias imborrables que sin duda me voy a llevar por haber estado en política es haber conocido a Marimar Blanco. Nosotros sí colocamos esa pancarta y esa imagen de Miguel Ángel Blanco en Mayor 71, que es nuestro edificio donde trabajamos todos los grupos de la oposición. También hemos destapado las vergüenzas en la gestión de Manuela Carmena. Acordaros de las facturitas de Bollywood. Tratamos el tema de Bollywood. Ahí se nos pusieron muy nerviosos. Especialmente Rita, que la tuvimos que decir que se tranquilizara y que se comportara un poquito. Porque este ayuntamiento lo que ha hecho dos años después es pagarse 240.000 pavos en habitaciones, en el Hotel Palace, a costa de todos nosotros. Oye, y 22.000 euros en un catering permanente, y 2.900 euros en cenas con sushi incluido, y 70.000 euros en servicios de seguridad. ¿Sabéis también lo que se han gastado? 70.000 euros en limusina. También hemos puesto una querella, no han dimitido todavía Carlos Sánchez Maldiz en la mañana. En vez de una elección de derecho, a lo mejor la alcaldesa tenía que haber dado una elección de ética y haberlos cesado ya, porque además fueron reprobados por la mayoría del pleno, pero son las cosas de Manuela Carmena. Y también hemos hecho una campaña, una campaña que ya sabéis que ha recorrido los 21 distritos de Madrid, hablando. Buenos días Madrid, ¿cómo te va? Seguro que hemos hecho cosas mal, cosas que no te han gustado. Disculpanos, ¿podemos empezar a hablar? Y hemos hablado con vosotros, hemos hablado con miles de madrileños, hemos recorrido más de 1.000 kilómetros de la ciudad de Madrid. ¡Gracias! Pero llega agosto, con tocar recargar pilas, porque septiembre también va a ser muy intenso, porque tenemos que seguir trabajando, porque yo creo que todos nos merecemos un mal y mejor que lo tenemos. Así es que recargar pilas y disfrutar de las vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!